...a Néstor Kirchner, viene del sur, viene avanzando a ser presidente. Y al gran intendente que Consito se merece, a Sergio León, que ella supo encontrar en este suelo, Consitano, la riqueza de todo un departamento. Es un sueño que los 19 departamentos de San Juan estén esta noche aquí. ¡Bienvenidos a todos! Soy madre y soy hija, y sé que los padres nos prolongamos en nuestra acción, ¡Muñac! ¡Intendente! ¡Atención, por favor, bajen los carteles, las pancartas, por favor, bajen las pancartas, gracias! ¡Mками! ¡Mamá! 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 El tiempo se presta para que los argentinos nos justemos y entre todos reconstruimos de nuevo nuestro país. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! de corazón muchas gracias por acompañarnos muchas gracias futuro presidente de los argentinos compañero y amigo Néstor Kirchner gracias por pisar suelo positano gracias José Luis y a toda la gente que nos acompaña quiero antes de explayarme contarte Néstor que en este departamento hasta el año 95 hacía 43 años que el justicialismo no ganaba nos juntamos un grupo de compañeros encabezados en ese momento por el intendente Iñak y creímos creímos fundamentalmente en el trabajo, la responsabilidad y la vocación de servicio es así que pudimos entre todos con un gran apoyo popular trazar una línea y marcar un antes y un después y vayan las coincidencias este proyecto lamentablemente se truncó al 15 de enero pasado pero estamos todos de pie para reconstruirlo estamos todos en marcha ese mismo antes y ese mismo después desde que nosotros creemos creemos que vos Néstor con tu compañero de fórmula deben trazar en esta Argentina el antes debe ser la Argentina de la especulación el después necesariamente la Argentina de la producción y el trabajo hacia eso vamos que hemos encaminado con tu compañero de fórmula si no vayan las coincidencias porque hemos logrado traer al suelo opositano al candidato que apoya la producción y el trabajo y este es un departamento netamente rural que se ha visto beneficiado con las últimas medidas del gobierno nacional esa es la plataforma que tenemos todos a partir de ahí y a partir del 25 de mayo vamos a caminar todos juntos hacia la reconstrucción del país y su gente he escuchado en varias oportunidades que el justicialismo se presenta con tres fórmulas yo digo que puede ser que hayan tres fórmulas pero hay dos que utilizan al justicialismo porque uno es liberal y ustedes saben cómo lo fue ustedes saben cómo terminamos la otra la otra la de un vecino de acá de la provincia yo digo que es populista pero sin doctrina ellos estuvieron pudieron transformar el país y no lo hicieron el último duró siete días y escapó por eso nosotros vamos a apoyar decididamente a los que le ponen el pecho al parís y a la provincia por eso apoyamos a Kirchner el presidente y a Kirchner el gobernador por último porque yo también los quiero escuchar a ellos quiero agradecerles fundamentalmente esta impresionante convocatoria yo estoy seguro que con tanto calor popular decididamente vamos caminando hacia el triunfo y seríamos vanidosos nosotros de prometer resultados pero lo que sí nos comprometemos a un trabajo arduo para que ese trabajo con un contacto directo con la gente desemboque en una victoria final el 27 de abril muchísimas gracias compañeras y compañeros les agradecemos de corazón gracias Néstor por venir a suelo para citarlo gracias José Luis gracias a ustedes gracias a todos entre todos los argentinos vamos a reconstruir una Argentina seria y para todos muchas gracias de corazón gracias y hasta pronto a él al senador nacional José Luis Tioca muchas gracias queridas queridas compañeras queridos compañeros queridos amigos de Pocito que a lo mejor no están en el acto pero no están escuchando en su casa queridos sanjuaninos todos quiero comenzar estas reflexiones para que en forma conjunta le brindemos un minuto de aplauso a quien desde el cielo con Juan Perón y con Eva Perón el Coco Uñac nos está diciendo a no bajar los brazos muchas gracias muchísimas gracias queridos ministros de la producción compañero Aníbal Fernández queridos gobernadores de la provincia de Santa Cruz candidatos a presidente de la nación y presidente de la nación luego del 25 de mayo compañeros y amigos Néstor Kirchner compañeros intendentes de Eduardo de Almaco de San Martín de Uyul compañeros Camacho de Chivas compañeros compañeros Zorio de la nación compañeros diputados concejales queridas amigas queridos amigos ustedes me han escuchado hablar muchas veces y estoy seguro que muchas veces más me van a escuchar pero hoy esta noche en forma muy breve yo quiero hablarle al futuro presidente de los argentinos quiero decirle a Néstor Kirchner que vivimos en una provincia la provincia de San Juan que tiene 620 mil almas una provincia que la ha pasado muy mal el año pasado la ha pasado mal por improvisar la ha pasado mal por no hacer política y hacer politicaría queremos decirles que estamos esperanzados que se acabaron las especulaciones queremos decirles que el pueblo de San Juan está con la Argentina de la bandera azul y blanca que el pueblo de San Juan está apoyando al frente para la victoria que el pueblo de San Juan va a apoyar aquí en el Yacioli como presidente y vice pero también queremos decirles que somos una provincia de las que llaman pobre porque a lo mejor se administró mal queremos decirles que los sanjuaninos tenemos la decisión tomada de transformar y de reconstruir San Juan y que en ese andar vamos a golpearle muchas veces la puerta cuando usted esté en la casa rosada porque queremos decirles que los sanjuaninos vamos a coincidir en la obra pública que hay que hacer en San Juan que queremos terminar los riques y que no sea el monumento a la corrupción que queremos terminar el hospital en Rawson que queremos definitivamente el camino a Chile con el túnel incluido para tener la salida al Pacífico queremos decirles que tenemos que terminar la 150 queremos decirles que vamos a reconvertir nuestra producción queremos decirles que tenemos las mejores uvas las mejores uvas de mesa las mejores uvas para vino fino queremos decirles acá en Pozito que tenemos los mejores ajos los mejores tomates queremos decirles que nos comprometemos a trabajar mucho y si le pedimos una ayuda es para reconstruir San Juan y para que este San Juan luego empiece a devolverle al país lo que realmente le va a devolver la baja producción de exportación de visa queremos decirles compañero presidente o candidato ya presidente que estamos contentos porque hemos visto que ha habido un presidente presidente de la emergencia que ha hecho lo imposible para que en la Argentina exista la paz para que los argentinos olvidemos rápidamente la pesadilla que nos dejaron la pesadilla que fue el 2002 y queremos decirles que esta Argentina que se empieza a parar no se puede doblar nunca más que esta Argentina es como un buque que estuvo hundido en el fondo del mar ese buque ya está flotando ese buque está buscando el buen puerto y sabemos que con un capital como usted va a llegar al buen puerto al puerto del trabajo de la producción y del crecimiento queremos decirle como San Juan Lino que reivindicamos los planes de emergencia alimentaria de emergencia sanitaria los planes laborales que reivindicamos los planes jefes y jefas de hogar que fueron una solución para la crisis queremos decirle que la magnitud de la emergencia la da el número de planes jefes y jefas de hogar pero queremos decirle que no nos quedamos ahí porque queremos salir de la emergencia queremos que cada jefe y cada jefa de hogar tenga un trabajo digno y un salario digno para darle a su hija y a su familia esta es la que queremos en la Argentina que queremos por eso le damos la mejor de la bienvenida a esta querida provincia de San Juan y le decimos que como Sarmiento otrora hoy hay una especie de Quijote que viene del sur a Utrán que ha cabalgado el país que ha derribado muchos molinos de viento y venimos a decirle que tenemos la convicción que vamos a trabajar mucho para haberlo sentado en el sillón del Rivadavia como presidente de la República queridos compañeros queridos compañeros muchísimas gracias por estar muchísimas gracias por venir la democracia es participación participemos concluyamos concluyamos hagámoslo presidente a Kirchner no andremos pisando los callos en San Juan después del 25 de mayo los sanjuaninos libremente vamos a decidir qué hacer con esta provincia pero estoy seguro que uno de los nuestros también Néstor va a estar sentado en el sillón de Sarmiento gobernando la provincia de San Juan queridas compañeras queridos compañeros muchas gracias de vuelta muchas gracias por estar gracias por ser como son gracias depósito gracias San Juan viva la patria viva San Juan viva el justicialismo viva el futuro presidente Néstor Kirchner gracias muchas gracias compañeras y compañeros les vamos a pedir encarecidamente que bajen todas las pancartas para que Néstor pueda verlos pueda encontrarse cara a cara con ustedes por favor compañeros bajamos todas las pancartas también Néstor Kirchner para que Néstor Kirchner para que Néstor Kirchner ayahuasca ayahuasca para que Néstor Kirchner para que Néstor Kirchner para que Néstor Kirchner y no lezpa y no lezpa pueda que Néstor Kirchner para que Néstor Kirchner para que Néstor Kirchner Quiero agradecer profundamente a todos los hombres, las mujeres y los jóvenes sanjuaninos que en una nueva demostración de fe con absoluta amplitud se han convocado hoy aquí en Pozito, caminando y buscando la construcción de una Argentina diferente. Cuando yo los veo a ustedes, cuando veo la fuerza que están poniendo, cuando veo que tienen toda la voluntad de seguir creyendo, les puedo ayudar que me da una fuerza espiritual tremenda y no tengan dudas que este hombre que viene del sur, con los vientos del sur, venimos a construir y a limpiar la Argentina, venimos a poner en marcha a nuestro querido país. Salimos a caminar la Argentina porque nos duele ver un país rico como el nuestro, por los gobiernos que nos ha tocado tener, por esa década del 90, por ese proyecto de especulación, de corrupción y de falta de trabajo a los millones de argentinos con los brazos caídos y resignados. Les digo, argentinos de toda la patria, tengan fe, que viene un proyecto de producción, de trabajo, de dignidad, de volver a vivir con las posibilidades de un techo que nos cobrilla a todos. Muchos, hay muchos, que de buena fe me dicen, Néstor, tenés que nombrar más a Perón y a Perón, y yo le digo que estoy cansado del discurso tribunero, yo quiero currar a Perón y a Perón desde el gobierno, y más llevando adelante, un programa que traiga la justicia social, que resoprude a la patria, que devuelva el derecho al trabajo, que devuelva el derecho a la educación, que devuelva el derecho a vivir. Creo que los argentinos tenemos que hacer un nuevo contrato político, económico, moral y social. Queridos amigos, hermanos y hermanas de San Juan, amigos y amigos de la patria, no hay una moral privada, ni una moral pública. A un buen dirigente se lo conoce, por lo que honra el apellido de sus padres, por lo que honra a sus hijos, por lo que quiere a su familia. Ahí nos vemos la calidad del dirigente, por eso yo quiero ser, quiero ser un buen argentino, un buen ser humano, quiero ser uno de ustedes como quiero a mis hijos, y quiero vivir con los argentinos, con la fe y la fuerza, como se vive en familia. También, tenemos que hacer un nuevo contrato económico, tenemos que volver a unir al capital con el trabajo, tenemos que volver a unir la producción, con el crecimiento económico, tenemos que volver a unir el crecimiento económico, con la justa distribución del ingreso, no queremos que el país crezca, y los trabajadores se moran de hambre, queremos que el país crezca, y la gente gane más, que la gente viva mejor, que a medida que crecemos, tenemos mejor derecho y mejor vida. hay que construir también un nuevo contrato social, un nuevo contrato social, es volver, y yo miro los rostros de ustedes, aquellos tiempos, como cuando nuestra vieja, se levantaba en la mañana, y los enviaba a nosotros al colegio, y al viejo al trabajo, era la Argentina, donde el hijo del obrero llegaba a la universidad, donde el hijo del obrero podía tener un buen trabajo, era la Argentina de la igualdad, de las posibilidades, la Argentina que fundaron Juan Perón y Eva Perón. Yo por eso quiero volver a que esta vieja, lo que era nuestra vieja, pueda volver a ver esta realidad, no como hoy, como todavía pasa hoy, y que muchos de ustedes lo saben, que la vieja se levanta a la mañana, se levanta a llorar en un rincón de la casa, porque no tiene plata para mandar los hijos a la escuela, y el viejo no quiere el trabajo, por favor, demos vuelta a la historia, recuperemos la fuerza, que la vieja vuelva a reír, que la vieja vuelva a sentirse feliz, que la familia se vuelva a unir, y que la alegría supera la resignación. Decía José Luis, que es muy importante mantener los planes sociales, y estoy de acuerdo, pero yo les voy a transmitir un sueño, sanjuanino y argentino, de acá a toda la patria, yo sueño, sé que hay que ser comedores, pero yo sueño, con que nuestros chicos no tengan que ir más a los comedores, porque haya trabajo, y puedan volver a comer en la casa con los viejos, que se vuelva a unir la familia, que vuelva a recuperarse ese vínculo, que es la fortaleza del crecimiento nacional. Y todos ellos, amigos productores del país, amigos trabajadores de la Argentina, y todos ellos que nos hablan del uno a uno, y uno a uno, ya ven lo que yo siento, que uno a uno se fueron los hijos del país, uno a uno nos quedamos desocupados, uno a uno quebraron los productores, uno a uno nos compramos el auto y no teníamos plata para ponerle nasta, uno a uno compramos la heladera y no teníamos con qué llenarla, uno a uno fuimos perdiendo posibilidades, construyamos la Argentina de la producción y el trabajo, caminamos con la Argentina de la especulación, para que uno a uno nos volvamos a poner de pie, para tener una Argentina para todos. También la Argentina vive momentos difíciles, pero esperanzadores, pero el país federal, el país del interior, el país que va desde la quiaca a tierra del fuego, necesita ser protagonista de la Argentina que viene, desde esta tierra del vino y el trabajo, de esta tierra productiva, como hombre del sur me vengo a comprometer, a ser leal al país federal, a entender toda la Argentina, pero ser leal al país federal, no habrá alfombra roja que me haga cambiar, ni carapé, no me voy a olvidar en el sillón de Rivadavia, de donde vengo, del país profundo, de la Argentina profunda, de los formidados de siempre, de los que queremos ser parte de la Argentina, de los que queremos dejarles en el patio trasero del país, y tenemos que incorporarnos a la patria, y ser parte activa del país que viene. También, el mundo, hoy, está viviendo una guerra descaunada, ustedes saben que en el año 91, el viejo fantasma del pasado, nos llevó a la guerra, diciendo que la guerra, había que ir porque era un buen negocio, hoy, obviamente está en campaña electoral, y dice no a la guerra, va, hace algunas horas que dice no a la guerra, como nos dijo un día, revolución, productiva y trabajo, y nos dio desocupación, hambre y corrupción, hoy, dice una cosa, y mañana va a ser otra, pero nosotros, apoyamos la decisión del presidente, que tomó de no intervenir en el conflicto, a mí me duele del alma, más allá, del gobierno que tenga, el pueblo de Irak, me duele, me conmueve, ver esa masacre, que estamos viendo por televisión, casi atónico, como un pequeño pueblo del mundo, es atropellado por el poder imperial, yo les aseguro, que bajo ningún aspecto, le digo a todos los argentinos, piensen como piensen, a nosotros no nos interesa, hacer buenos negocios, con la sangre de pueblos inocentes, nosotros dependemos, el derecho internacional, dependemos la nación, podemos ser más poderes de su vida, y nos interesa, y nos interesa el mundo que viene, el mundo que viene después de la guerra, nos hay que volver a reconstruir, los organismos internacionales, para reconstruir la paz, pero tengamos muy en claro, todo este tipo de cosas, porque es fundamental, para saber allá donde vamos, yo queridos compañeros y compañeras, acá en San Juan, le quiero decir al país, que no quiero ser presidente, de cualquier manera, no me interesa ser un presidente, que después, cuando llegue al lugar que tengo que llegar, me dé la duda a mi pueblo, no quiero ser un presidente, que me voy y me asusto, a la primera semana, por los inconvenientes, no quiero ser un presidente, que cuando el pueblo, esté clamando justicia, como estaba el 20 de diciembre, en la plaza de Mayo, le mande de los caballos, y los tanques y se escapa el presidente, de un helicóptero, dando vergüenza y dejando a su pueblo solo, quiero ser un presidente, que esté al frente de ustedes, que nos acompañe en la reivindicación de la justicia, que monte sin cesar, que nunca bajen los brazos, y que siempre estén primeros, para dar la batalla cotidiana. No tengan dudas, que no vamos a aflojar, nos sentimos preparados, para conducir a Argentina, y si a mi querida provincia, de Santa Cruz, la pude llevar al 3% de desocupación, que es la menor diferencia, entre ricos y pobres, si tenemos los mejores sueños, de los jubilados, o de los docentes allí, les aseguro, que lo vamos a llevar a todo el país, pensando en nuestro viejo, pensando en nuestro viejo, porque quien no piensa en su viejo, es muy raro que piense en el resto. Por eso, queridos sanjuaninos, para ir terminando, les digo, desde San Juan, al mundo entero, la Argentina tiene muchos problemas, la Argentina tiene muchísimos problemas, pero que sepan todos los hombres y las mujeres del mundo, que la Argentina tiene muchos problemas, pero la Argentina no está en venta, hay argentinos que estamos dispuestos a levantarla, con la producción, con el trabajo, con nuestros brazos, por eso vamos a construir, la victoria del trabajo, la victoria de la producción, la victoria de la dignidad, la victoria de todos los argentinos, la victoria de un pueblo que se pone de pie, argentinos y argentinas, muchísimas gracias, muchas gracias Juan, viva, todos los sanjuaninos, muchas gracias a todas las fuerzas políticas que nos acompañan, muchas gracias, viva, a Camacho, y todos los intendentes, muchas gracias a todos los amigos de la OCA, muchas gracias Sanjuaninos, arriba la paz, y arriba Sanjuan, a otros países que nos acompañan, muchísimas gracias. ¡Amigos, amigos, compañeras, compañeros! A partir de este momento, la consigna es visitar a toda la familia, visitar a cada sanjuanino, llevarles este mensaje, el próximo 27 de abril, al reventar las urnas, con los votos de Frente para la Victoria, Néstor Kirchner, presidente de los argentinos.